Lente Regional, noticias y opinión. Bueno amigos del Lente Regional, muy complacido de que estén cubriendo la noticia, la semana inmediatamente anterior tuvimos la oportunidad de reunirnos con el sector musical, recogimos todos los músicos de Florencia, nos faltaron algunos, pero la idea es articularlos, que se den cuenta que la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde y el sector cultura, a través de la Secretaría de Cultura, pues lo que quiere es que ellos se articulen a los procesos sociales y culturales de nuestro municipio. En esa reunión que logramos obviamente tener aproximadamente unos 70 músicos, salió la propuesta de poder organizar un espacio, tener un espacio para todo lo que es la práctica musical. Una de las personas, empresario cacateño, ganadero, que es amante de la música, pues se ofreció a regalarnos una hectárea de tierra para crear ese complejo musical y es así como nos asiste el reto de conseguir los recursos para empezar a construir esta obra de arte, especialmente para los artistas musicales de Florencia. Bueno John, ¿esta obra dónde quedaría ubicada y digamos a partir de cuándo se esperaría que pueda estar al servicio de los músicos de esta ciudad? Bueno, con el señor que nos ofreció el espacio, el señor Calderón, quedamos de reunirnos esta semana para decir dónde va a quedar el predio y ya con esa información, entonces poder con el equipo de trabajo de la administración, con topógrafos, arquitectos, ingenieros, empezar a diseñar lo que es obviamente la construcción de este complejo cultural para la música en Florencia. Importante porque son varios músicos los que en esa región practican esta labor y pues digamos que allí se podrían recoger ellos para poder cumplir con esa función. Sí, es una oportunidad a buena hora llega, sabemos que este sector ha sido muy desarticulado, desamparado y estamos recogiendo a cada uno de los músicos, tanto profesionales o por vocación, los que trabajan en diferentes instituciones y también la gente que vive pues obviamente de la calle, del concierto musical en las esquinas o en los escenarios comerciales para que se vinculen, los llamamos a que se vinculen a este proceso. Estamos armando la red municipal de músicos de Florencia para crear el consejo municipal de músicos y más adelante le vamos a dar más sorpresas porque en esa reunión quedaron muchas notas especiales que más adelante vamos a entregarles a ustedes. Bueno, muchas gracias al secretario de Cultura, Deporte y Recreación del municipio de Florencia, John Filiar Silva, por contarnos sobre ese proyecto ambicioso que tienen para los músicos del municipio de Florencia. Desde el Palacio de las Bellas Artes de la Amazonía, este es un informe para Lente Regional, yo soy Eliana Cruz Aponte con la cámara de Jorge Arley Oviedo. Gracias por ver el video.